El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, un hombre rico tenía un administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión porque quedas despedido. El administrador se puso a echar sus cálculos, ¿qué voy a hacer ahora que mi amo me quita del empleo? Para acabar no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Y así es lo que voy a hacer. Para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno de los deudores de su amo y dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió, cien barriles de aceite. Él le dijo, aquí está tu recibo, aprisa, siéntate y escribe cincuenta. Luego dijo al otro, ¿y tú cuánto debes? Él contestó, cien fanegas de trigo. Le dijo, aquí está tu recibo. Escribe ochenta. Y el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Por tanto, aquí San Pablo todo está en este celo por el anuncio de la buena noticia a los gentiles. Esto sí, para mí es cuestión de amor propio no anunciar el Evangelio más que de donde no se ha pronunciado aún. O sea, ir a tierras nuevas. El Señor le ha dado este carisma. Un hombre que abre fronteras y que abre puntos de evangelización. Por tanto, desgasta su vida por el Evangelio. Porque es un hombre tocado, transformado, iluminado. Que el Señor ha hecho una obra grande con él. Y por esto, ¿cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? En esta disponibilidad, en esta respuesta de amor. Los que no tenían noticia, lo verán. Los que no habían oído hablar, comprenderán. El ir. Id y proclamate el Evangelio, dice el Señor. Id y anunciad. Y San Pablo su vida es esto. Junto con este Evangelio tan interesante, en el que hay que saber que el administrador es plenipotenciario. Y él es el que tiene total conocimiento del tema. Por esto, como que nadie más que él tiene conocimiento del tema. Él ya se prepara el terreno cuando se le quita la administración. Que es rebajando simpáticamente la deuda de los que deben. Cuanto debe cien, pues pon cincuenta. Esto se te perdona. Cuanto debe cien, pon ochenta. Esto se te perdona. Y cuando aquel Señor esté despedido, tiene donde ir, porque él ha sido generoso en el momento del reclamo. Y el Señor dice esto. Que con el dinerín, pues hay que tener la sabiduría de este hombre, en orden al espíritu, en orden a la vida eterna, en orden a la santidad. Lo que se llama salar, la sal del Evangelio, salar el dinero. Esto es una de las formas. El dinero en sí, pues lleva tantos problemas. Y el corazón nuestro se aferra. Hay ahí un... Alguien piensa que no. Que dice, oye, para mí el dinero no... No podéis servir a Dios y al dinero, dice el Señor Jesucristo. Conoce perfectamente al hombre. Entonces, con él, con el cual tenemos que tener comercio, pues saber tener esta sabiduría. Saber que en el día de hoy, esto para los hermanos que siguen la Eucaristía, por Nazaret Televisión, en partes fuera de España, aquí tenemos una doble celebración en este día. Por un lado, en nuestra sede de Barcelona, donde estamos, se celebra el santo obispo mártir de principios del siglo IV, su martirio, que es San Severo. Uno de los tres obispos canonizados de la diócesis. San Severo, San Paciano, San Olegario. Sede, Paciá, Ulegé, en lengua catalana. Esos tres pastores. Por tanto, y el obispo San Severo. Yo siempre recuerdo que había, en una capilla de unas religiosas, en la sacristía, un cuadro de cómo presentan, según tradición, la muerte de este obispo, que fue con un clavo en la frente. ¿Y qué es lo que pone aquella estampa que se ve esto? Muerte preciosa del obispo San Severo. Ese es su lenguaje de la fe. De preciosa no tiene nada en la carne. Él ya estaba preparado. Él fue defendido y ocultado. Pero él estaba en la disponibilidad. Y llegando la hora, él fue. Como Jesucristo, ¿a quién buscáis? Soy yo. Por tanto, el obispo San Severo, imitando a su Señor Jesucristo, tuvo una actitud semejante. Manifestando que él era este pastor, este obispo, y también tiempo vinculado a la preciosa vida de San Medí, que tiene su capilla aquí arriba, Tividabo, por la parte de atrás. Por tanto, ambos se conocían. Pues este pastor magnífico es un testimonio de amor a Jesucristo, a las almas y a la Iglesia. Pero también, en el día de hoy, se celebran más de mil mártires beatificados cuando la persecución religiosa contra la Iglesia católica en el siglo XX, también en nuestra tierra española. Hubo dos grandes beatificaciones, la primera en el año 2007, cuando el Papa Benedicto XVI en Roma, en San Pedro del Vaticano. En el actual pontificado, hubo otro gran grupo, aún mayor que el primero, en Tarragona, el año 2013. Por tanto, todos estos mártires que superan a los mil laicos, sacerdotes, obispos, religiosos de todas las órdenes y congregaciones, institutos, o sea, esta multitud, pues, son celebrados en el día de hoy. Tanto el grupo del año 2007, como el grupo del año 2013. Pidamos la intercesión de tantos testigos del amor de Jesucristo. El mártir es testigo, ha testificado con su sangre, han lavado, como decía el otro día la lectura de todos los santos, han lavado sus túnicas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Es otra paradoja, la muerte preciosa de San Severo y ahora resulta que los mártires han blanqueado las túnicas en la sangre del Cordero, que es la santidad. Claro que es el color rojo que se celebra la liturgia en este día por ser martirio, pero ahí hay un blanquear sus vidas, sus historias. Los que vienen con estas túnicas blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen? Es la pregunta, esto está precioso en el día de todos los santos. Que ellos intercedan por nosotros en nuestro caminar.